Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa que versiones? Un nuevo video, les traigo un nuevo video Este es como un nuevo video de una nueva textura y unos nuevos shaders, chicos Sí, los cuales, los dos se pueden complementar, los dos se pueden utilizar, chicos Y se mira realmente épico Acá podríamos ver de que estos serían los speeds 10.9 Estos serían unos shaders, los cuales el link es que ahora está acá bajito en la descripción para que se lo vean y se lo descarguen Totalmente gratis, chicos Sí, es compatible, ustedes ya saben cómo ya se instalan este tipo de cosas Igualmente, si alguien no lo sabe, pues lo único que tienen que hacer es descargárselo Abrirlo con un explorador de archivos En este caso, yo uso el S-Filer Explorer, el cual está totalmente gratis en la Play Store Le damos un clic a ese archivo y nos va a abrir Minecraft Ya después nos vamos a los mundos, le damos a la barrita, al lapicito de editar, más o menos Entonces, acá, por ejemplo, esperaríamos a que nos cargue Y acá nos vamos a Rektor Packs Esto nos va a aparecer así, más o menos Y después le damos acá Ya está totalmente instalado, chicos Y después acá, sí, en las texturas nos aparece esto Entonces, instalamos también la textura Chicos, simplemente es así Y se pasa para arriba y ya está totalmente instalado Le damos a jugar, chicos Y está totalmente fácil Esta textura ya la había traído una vez al canal Pero los shaders, los shaders, no Y realmente se mira súper, pero súper molón E igualmente, pues, el link de descarga está poquito en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Te molan estas texturas? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!